Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como sea, no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no estás, activar la campana para no perderte ni un solo vídeo en la descripción, os dejaré el link de todas mis redes sociales también tendréis mis otros canales de YouTube donde subo otros juegos y tenéis los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, en este caso vuestra opinión que sería lo principal, digamos, en un vídeo de este estilo por fin tenemos el parche del día 13 de junio, como os dije, el modo conquista nunca sale con el pase batalla que había gente decepcionada, siempre, o sea, me entendéis, es la primera vez que sale el modo conquista pero es que el parche grande es sobre mediados de mes y efectivamente aquí lo tenemos día 13 de junio 2023 que la verdad que me he puesto muy contento, me acabo de levantar ahora mismo de una siesta porque yo tengo la voz como un poco tal, porque estoy reventado, no sé vosotros estos días pero yo estos días duermo como 5 horas o 4 horas, porque es que con el calor no soy capaz de dormir ¿sabes? que me diréis, Titán, pero ¿qué tiene que ver eso con el vídeo? pues no lo sé, bueno, aunque la mayoría tendréis la voz pero Titán, pero eso que tiene que ver con el vídeo, ¿sabes? porque la mayoría soy más grande que yo bueno, en fin, resumen, vamos allá con la actualización, vamos a comentar todo tengo ganas de ver todo en general he comprado a Silt ya, así que os podré traer vídeos con Silt, Ghost Spider y demás o sea que, preparaos chavales, porque se viene bastante guay y nada, vamos allá chavales puntos destacados nuevo modo de juego conquista este parche incluye un nuevo modo de juego conquista en la sección modos de juego de la barra navegación inferior los jugadores podrán participar en conquistas de distinta dificultad, ganar medallas y conseguir recuperar exclusivas en la tienda de medallas el modo conquista se desbloquea luego de completar el pase de temporada de recluta ¿vale? ok, el de temporada de recluta no el pase de batalla normal, es decir, el que tiene a Blue Marvel como última recompensa revisa la publicación sobre el modo conquista en el blog para obtener más información siguiente actualizaciones generales novedad en la tienda de fichas serie 3 misteriosa abre cartas misteriosas de la serie 3 por mil fichas para agregar a tu colección una carta de serie 3 que aún no tengas esto está muy bien, ¿vale? o sea que esto nos va a permitir por mil fichas conseguir cartas de serie 3 que no tengamos esto es una de las cosas por las que nos hemos quejado bastante porque hay mucha gente que no es capaz de recolectar las cartas y se van acumulando cartas de serie 3 todo el rato y no las puede conseguir y la verdad que las cartas de serie 3 son, digamos, de las cartas más importantes para completar mazos misiones de fin de semana, que esto está muy bien para conseguir más recompensas extra y esto hace que tenga sentido jugar por el fin de semana porque yo el fin de semana, que ya sabéis que yo el viernes dejo todos los vídeos preparados y demás el fin de semana yo los sábados y los domingos me suelo tocar los huevos vamos a decirlo claro, ¿vale? vamos a decirlo claro yo suelo tener todas las misiones de semanas completadas igual entro y hago alguna misión diaria y tal pero yo el fin de semana me suelo tocar los huevos, ¿vale? en resumidas cuentas las misiones del fin de semana ofrecen más objetivos y recompensas a los jugadores además de las actuales misiones diarias y misiones semanales con el lanzamiento inicial de esta función cada fin de semana habrá 3 misiones de fin de semana gana partidas para conseguir créditos gana partidas con la carta de pase de temporada para conseguir oro gana partidas con una carta recién lanzada para conseguir fichas esto es Jesucristo, la verdad no sé cuántas son habrá que ver exactamente cuántas son, ¿vale? pero bueno, está bastante interesante cada una de estas recompensas variará en función de la dificultad de la misión habrá misiones semanales disponibles para cada nuevo lanzamiento de carta las misiones semanales para una carta recién lanzada son una forma estupenda de recuperar fichas con tus nuevas cartas lo que reduce el costo total de fichas esto no lo he visto todavía, la verdad cambios de la serie algunas cartas ahora pertenecen a una serie inferior cartas que bajan de 6.5 a 6.4 Snow White y Stegron como dijeron oficialmente hace unos días y cartas de 6.4 a 6.3 Shanna, ¿vale? que esto es una cosa que se quejó bastante gente porque son cartas quitando a Stegron bastante inútiles las otras dos, Snow White y Shanna se la pela a la gente bastante fuerte la verdad, Stegron sí que me parece muy buena carta me parece buena carta, la verdad cambios de balance esta semana tenemos un cambio importante y dos ajustes menores que esperamos que hagan que algunas de nuestras cartas menos jugadas sean mucho más divertidas sabemos que este parche llega un par de semanas después del lanzamiento de Alto Evolucionador pero hay que tener en cuenta que hemos implementado estos cambios mucho antes de su lanzamiento así que usaremos los cambios OTA y nuestro próximo parche para abordar los cambios que puedan estar relacionados con el impacto de esa carta en el metajuego primera carta Galactus una de las principales cartas del juego ha llegado el momento de que toquen a un Big Bad ya nerfearon a Thanos en su día Galactus también lo nerfearon porque era un 6.3 y ahora es un 6.2 pero es que no solamente le van a tocar el poder le van a tocar más cosas Galactus antes 6 de coste 2 de poder al revelarse si es tu única carta aquí si es tu única carta aquí destruyas otras ubicaciones ahora 6 de coste 7 de poder al revelarse si estás ganando esta ubicación y esta es tu única carta aquí destruye las otras ubicaciones es decir ahora mismo Galactus depende de que cuando se revele tengas ventaja ganes la ubicación no la empates por eso tiene 7 de poder que son 5 más de poder Galactus es una carta que hemos seguido de cerca desde su lanzamiento su efecto altera el juego y cambia el objetivo de ambos jugadores que pasan de reclamar dos ubicaciones a liberar una batalla en torno a cartas que contrarrestan sus finalizadores y prioridad vamos, que se refiere Spiderman, Profesor X, Doctor Topus y demás van a decir cartas que lo que hacen es hacer que el rival no pueda jugar cartas hacer que el rival juegue las cartas para que no tenga espacio para jugar más hacer que el rival le destruya las cartas con por ejemplo Sanchi lo que sea no nos importa mezclar un poco las dos cosas las cosas de vez en cuando en ese sentido pero la tasa de juego de Galactus está superando los umbrales que establecimos para determinar tanto la diversidad competitiva como la frecuencia con la que el juego se ruce a ese estado como Galactus es inherentemente contrarrestable vale, o sea básicamente Aero lo puede contestar Cosmo también Gus también esperamos a ver si el metajuego se arreglaba por sí solo pero no ha sido así la popularidad de Galactus ha aumentado que esto bueno ha aumentado en parte también por culpa mía y más youtubers porque a ver al final os decimos las cosas como son es decir si sacan al High Evolutionary y sacan a todos estos lógicamente el potenciado el que le beneficia todo esto es a Galactus es decir si saca un montón de cartas como Living Tribunal que necesita 3 ubicaciones te juegas a Galactus y Gigi su porcentaje de victorias no ha hecho más de crecer y muchos jugadores ni siquiera disfrutan de derrotarlo son problemas que merece la pena resolver el diseño original de Galactus es difícil de reequilibrar porque tiene esencialmente un valor que podemos ajustar poder sin embargo un poder menor puede significar que Galactus siempre pierda prioridad lo que dificulta el juego de oponentes posteriores a Galactus como Sanchi o Encantadora mientras tanto los aumentos pueden permitir vencer a estas cartas de forma más natural especialmente por Sarek sin embargo todo se trata sobre contrarrestar pensamos en convertirlo en la primera carta de costo 7 pero así es menos divertido y seguiría teniendo los mismos problemas también consideramos reseñar Galactus por completo pero no encontramos nada que superar a nuestro listón que es muy alto la verdad que Galactus a mi me mola mucho el diseño al final decidimos hacer del poder una forma funcional de ajustar a Galactus de usarlo lo que nos llevó a esta restricción adicional de ganar pero ocuparse por ganar de esta forma permite a los jugadores enfrentarse a Galactus dentro de la diversión principal de Snap usar el poder para desafiar por las ubicaciones depender exclusivamente de contrarrestar es frustrante porque ninguno de los jugadores tiene mucho control sobre su apariencia por todos los mazos debería tener la capacidad de reunir 7 de poder esperamos que sea más fuerte en los mazos que lo juegan en el turno 6 después de Hop Goblin o Nimrod pero peor en los arquetipos de Galactus muy fuertes y populares si este cambio resulta demasiado o demasiado poco también nos ha dado la posibilidad de ajustarlo más a través de los cambios OTA y encontrar el punto más saludable María Gil antes 2 de coste 3 de poder al revelarse agrega una carta aleatoria de coste 1 a tu mano ahora 2 de coste 3 de poder que es lo mismo al revelarse agrega una carta aleatoria de coste 1 o 2 a tu mano es decir en vez de ser de coste 1 puede ser de 1 o 2 vamos a dar a María Gil la posibilidad de sacar una carta de coste 2 principalmente para que sea un mejor paralelismo temático con el agente Coulson esperamos que esto sea una ligera mejora ya que ocasionalmente obtendrás una carta mejor de ella y la mitad de las veces tu King Jet también te proporcionaba un descuento en esos escenarios no es un gran cambio pero es una carta más agradable Dazzler antes 4 de coste 4 de poder continuo si tienes 4 cartas en cada ubicación más 6 de poder ahora 3 de coste 2 de poder continuo más 2 de poder por cada ubicación que esté llena en tu lado el efecto anterior de Dazzler no daba un impulso suficiente para reflejar el nivel de inversión que exige llenar tu tablero y nunca encontró su sitio compitiendo contra muchas de nuestras cartas de costo 4 más fuertes decidimos darle más potenciadores incrementales esto es raro esto es raro la verdad incrementales a medida que llenas las ubicaciones lo que también le permite beneficiarse del trono espacial y cambiamos su tasa a costo 3 además de cambiar la competición puede tener un lugar junto a Brut con Cybersulfer en Patriot con Ultron o en otros esto está bastante guapo la verdad es decir porque sirve para Sulfer y tendría más 2 de poder por cada ubicación que esté llena es decir que podrían ser 6 3 o 8 realmente está bien está curioso corrección de errores lista de problemas conocidos esto nos da exactamente igual y bueno está bastante guapo esto si vamos a noticias nos va a decir también más sobre el modo conquista a niveles de conquista tal tal pim pam pim pam creo que esto haré otro vídeo esto voy a hacer otro vídeo porque quiero explicarlo bien de momento creo que lo mejor es traer un vídeo de actualización entera explicando todo y luego pues ya os traeré otro vídeo de conquista sinceramente cambios de Galactus impresionante impresionante mira que mi Galactus me mola pero es impresionante el cambio que lo han hecho habrá que ver hasta qué punto como siempre ellos van a mirar si realmente cuajan lo que han hecho o no pero es impresionante la verdad el cambio sinceramente a mi me parece bastante curioso el cambio de Vaniagil tampoco es para tanto pero puede ser bastante útil y el cambio de Dazder está también muy interesante porque puede ser una nueva buena carta para Silver Surfer así que nada en fin espero que os haya gustado el vídeo pues dejadme en los comentarios vuestra opinión y nada muchas gracias por el apoyo crack y nos vemos la próxima bye